Ya regresamos hasta aquí en la cara del pop, vamos a tener un especial de un super talento puertorriqueño Él es Ricky Martin, vámonos con esto No sé por qué estoy cansado del amor Y es que me siento perdido y sin razón Si vieras cómo me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar ¿Dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá No creo en las historias que pasé No entiendo cómo yo pude ser cruel Todos los días cambiaba de compañera por placer Y ahora que lo recuerdo siento vergüenza nada más No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar ¿Dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá Si vieras cómo me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo Oh, 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 oh Yo no puedo más, me quiero enveral No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar No estarás hacia el amor que busco existirá No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar No estarás hacia el amor que busco existirá No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar No estarás hacia el amor que busco existirá No puedo más, yo ya estoy harto de jugar a amar No estoy harto de jugar a amar No estarás hacia el amor que busco existirá Es tarde ya, pero da igual La noche es fría, las manos ni las sentía Quietos los dos, callándonos Las horas que pasaría O puede que fueran días No hay violines pero estás tú No hay farolas pero está tu luz Estamos congelando el amor para conservar lo mejor No te preocupes porque nada es imposible Si se funden los posibles del corazón Del corazón Nada es imposible, podemos hacernos invisibles Con mi amor Con mi amor Si somos dos Nada que ver Qué torpe proceder Mi timidez repentina Mi risa de serpentina Nadie Nada que ver Nada que ver Un charlatán de ayer Qué diferente sentía Solo con mi amor Solo con compañía No hay atardecer Pero me miras tú No hay brisa de mar No suspiras tú Estamos decorando Estamos decorando este rincón Poniendo a la ciudad situación No te preocupes porque nada es imposible Si se funden los posibles del corazón Del corazón Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Podemos hacernos invisibles Con mi amor Si somos dos Nada es imposible Si se funden los posibles del corazón Del corazón Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Con mi amor Con mi amor Mi amor Música Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Fuego te levantas y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría Como nieve Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta aguación Tanta osanía Tanta osanía Noche a noche Noche a noche Noche a noche Noche a noche en blanco Noche a noche en blanco Sin dormir Pero solo un huracán Pero solo viene Pero solo viene La mañana Tu loca manía Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Lleve de día Lleve de día Lleve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osanía Seguiría Oh, tu Juego de noche Juego de noche Que bebe día Que bebe día Música El salto en la cara del pop son las 12 con 22 minutos Hola amigos radioescuchas, les tenemos una invitación especial del Círculo Wicca de México A todos aquellos que les puse viajar podrán conocer los lugares más mágicos de Inglaterra Al lado de Verónica Hernández, una maestra y sacerdotisa de magia celta Visiten la página www.circulowicca.com Y entérense más de este maravilloso viaje que se llevará a cabo del 1 al 13 de julio del 2013 Vivan 13 días de magia en Inglaterra con el Círculo Wicca También pueden pedir informes al 55 43 58 38 o visitar el centro ubicado en la Ciudad de México En la calle de Amores 1104 en la Colonia del Valle Les repito la página web www.circulowicca.com No dejen de asistir este 26 de abril a ver a Paco de María en el 5 Jazz Club En la calle de Motolinía número 20 Un gran concierto que no te puedes perder Puedes hacer tus reservaciones al 55 12 33 69 Y este 14 de junio asiste al gran concierto de Paco de María en el gran recinto del Lunario del Auditorio Nacional Con su Big Band de 20 músicos con grandes sorpresas Puedes adquirir tus boletos en Mix Up, Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional Cris en Castro en concierto este 8 de junio Un excelente concierto, no te lo puedes perder Ya a la venta los boletos en Mix Up, Ticketmaster y las taquillas del Auditorio Nacional Seguimos en ese especial de Ricky Martin Son las 12.24 de la noche Estás en la cara del pop Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo Va a decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mírame, no tengas miedo Déjame contarte mis secretos Nunca fui ni soy perfecto Quiero ser contigo un libro abierto Debes saber que un santo no pretendo ser No me arrepiento del ayer Y en el futuro seguiré siendo quien soy Así soy yo Por lo menos no te miento Te digo la verdad Yo no te miento Esta es mi realidad En estos ojos duras No tengo nada que ocultar Me juego la vida sin mentir hasta el final Y si te vas después de todo Seguirá brillando tu camino No hay mal que por bien no venga No hay pasos que no dejan huellas Aunque nos duela corazón a corazón Y hacemos daño sin razón Llegamos desnudos a este mundo Inocentes frente a Dios Y por eso no te miento Te digo la verdad Yo no te miento Esta es mi realidad En estos ojos duras No tengo nada que ocultar Me juego la vida sin mentir hasta el final Que no eres un pecador Con sus penas y dolor Que no salta sin caer Y del fuego renacer Van a hablar, me van a acusar Con todas mis fallas me van a juzgar Ya no dudes más en mí Te juro por mi vida No te miento Yo no te miento Yo no te miento Te digo la verdad Yo no te miento Esta es mi realidad En estos ojos duras No tengo nada que ocultar Me juego la vida sin mentir hasta el final Yo no te miento 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vas? Yo te voy a atrapar Te escondes de mí Te busco y te alcanzo Me pierdo en tu llanto Te quiero en mis brazos Sentirte temblando Te busco y te alcanzo Te estás escapando Sentir en mi vida Soy rechapa herida Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Me están envenenando tus fantasías Me siguen provocando de noche y día Me estás atormentando como una espina Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Me pierdo en tu llanto Te quiero en mis brazos Sentirte temblando Te busco y te alcanzo Te estás escapando Te estás escapando Sentir en mi vida Soy flecha perdida Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Sentir en mi vida Soy flecha perdida Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Te busco y te alcanzo Eso fue el especial de Ricky Martín Son las 12 con 36 minutos Vamos a unos comerciales Y volvemos Se hacen la cara de Del Pop Un saludo para todos mis radioescuchas Regresamos